Música Según monitoreos de la DIACO se ha detectado que el precio de los combustibles no ha tenido ningún incremento en el departamento de Cutiapa Quiero indicarles que como institución de protección al consumidor hacemos nuestra verificación de precios de lunes a viernes El día viernes según la información que queremos darle a la población cutapaneca es que realizamos lo que es combustibles y gas propano Quiero indicarles que el precio en la gasolina superior se mantiene en un promedio aproximado de 36.50 en la gasolina de Cutiapa La gasolina regular en un promedio de 35 quetzales y el diésel en un promedio de 34 quetzales Asimismo el autoservicio que se está manejando en la gasolina superior 35 quetzales En la gasolina regular 34 y en el diésel 33 quetzales Quiero indicarles también que en lo que se refiere al gas propano se mantiene el precio desde a principios de año Un valor en el caso del cilindro de 20 libras, 108 quetzales El cilindro de 25, 135, el de 35 libras 189, el de 40 libras 216 quetzales y por último el de 100 libras 540 Siempre vamos a estar manteniendo esta información a la población y de haber una rebaja o un incremento Siempre vamos a estar a la expectativa para ver qué alternativas se toman tanto como Ministerio de Economía o como DIACO De la cual estaremos informando siempre a la población para que esté informada de las verificaciones o actividades que hacemos como institución ¿Alguna recomendación a las personas para que mantengan mejor el consumo del gas? Sí, en lo que se respecta al consumo del gas nosotros siempre recomendamos que cuando se va a preparar alimentos Pues que tapar la respectiva boya para que no se gaste más de lo acostumbrado Y también pues revisar constantemente las llaves porque a veces por algún descuido dejan abiertas las llaves Y entonces también hay fugas de gas y que revisen el cilindro cuando le colocan el expendedor, le colocan la niñera Que revise que se lo deje bien colocado porque también pueden haber unas pequeñas fugas Se recomienda colocarle una toalla húmeda al cilindro para que no vaya a haber ninguna fuga Y si la hay pues se detecte lo más pronto posible y buscar a la empresa que le preste un mejor servicio